Wey, que es el sargento Garanta de este lado, vengo a darle clase de sobrevivencia Como sobrevivir si te sacan un cuchillo Lo voy a hacer una sola vez, así que ponga atención Esto pasa demasiado rápido, mi gente, así que alerta Si te sacan un cuchillo, como sobrevivir Dale, loco